¿Cuáles son las instancias específicas? 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 en todo en lo que tú por ejemplo tú al discutir yo voy a decir por ejemplo que hay de papilán y te voy a mostrar que es papilán fotografía, flexibilidades museo los más rostros de papilán para que la gente publique lo que hay aquí y lo pueda ver así como en va a haber una pantalla de crón en el aeropuerto entonces puede ver también y lo estén pasando por ahí va a haber algunos proyectos es de una secretaria estatal no, es un particular pero le han visto algo de toda la secretaria entonces se va a firmar un convenio con él y lo estaba así es, www.turrofadisco.com en cuanto tú eres por ejemplo ya puedes ver a México acá ya puedes ver a los que ya entran ya no porque nos vamos otra vez solamente porque probaremos ya la firma del convenio con ese partido y uno y dos el paro correspondiente de la partida tal a tal si ¿por qué no se mete todo de un solo porque ahorita estamos probando para la transparencia y el convenio no, no por eso pero ¿por qué no nos tenemos el mismo convenio con los dos en el primer sí estaríamos analizando el convenio ¿el convenio que viene aquí ahí viene ahí aquí está acomodando para no firmar con el convenio si no da el convenio no, no, no pero si es automizaje tengo que ver que usted no da así pero como yo lo he dicho es convenio para la sesión para no volverlo a presentar en otra sesión pero ya sería que se autorizara la transferencia y va a ir convenio y pago nada más que si se se convierte y si se pudiera un proyecto de que se va a tratar para que se obligan para las autoridades se solicitan a los casos humanos en la cual la aprobación el presidente de la oposición de la seguridad la � Y hay una partida de eso, ¿no? ¿Cuánto tiene la partida de 100? 100, ¿y se le va a acordar de los 200? ¿Y de dónde salen los 100? De los 700 que tenemos ahí. ¿Entonces esos 200 son para todas las generaciones? ¿Nada más para la cabecera? Las generaciones que tienen son los huecos. ¿Tienes que esos 200 son los huecos? Son los huecos. Son los huecos. ¿Es que los huecos. Sí. ¿Ahora se les amplió? Exactamente. ¿No? ¿Eres amplio los especialidades? ¿No luego otros huecos por el caso que se les amplió? ¿En el caso, si no? Sí, pero en general. ¿Esto es parte de los pactos, para nada? No es para todo. ¿Se desarrolló para que no vayan sus clientes? Sí, en general. Para sus actividades en todo el año. en el caso de la cabecera hay otras que estas patras y en la que no se lo relacionan que se pegan los 200 y esa se va a duplicar que hubo venido a esos ah, entonces estaba diciendo que se va a gastar los pobres y ahora vamos a medir pero van a probar bien, paramos en puntos de por parte de muchos de los reclutados que se han dado a esta edición los de los papers aunque parece como las 7 máquinas de proceder rectas dichas máquinas son solicitadas por la señora la señora de la corona la señora de los Το la señora de los Santos que es pura y sabiduría, congreso en el personal y agilario del caminador para operar y más que por la punto de vista de los movimientos. ¿Para ser? ¿Te van a explicar? El segundo par de personas estaban ante el médico muy bien, pero si las personas estaban con accidentes, se sentó, se sentó, se recuperaron. Y la gente que lo trae, y la gente que no se sienta la máquina, que cuando yo no he estado a la tarea de investigar a las personas, algunas son las que tomaron tarea de emprendedurismo, algunas son gente que ya se dedica en el tercer punto y que la máquina quiere crecer un poco. Estas son gente que quiere trabajar haciendo, pues tres de ellas maquinar pues de sábanas, de arruña pinta, porque no hay mucha gente que está formando. Si ya se tiene que ver la maquina, pero de otras casas. Entonces estamos haciendo un juego y vamos con la máquina, con, ahora sí que comentando que me hiciste la máquina, que es por un año para que ellas ahorren lo que hacían, hasta mañana o final de la que hacen o pongan su propia máquina. De hecho se les indica para que pasen a la producción de comida, porque hay única, este, por parte de, no recuerdo, no sé si se organizan, no están andando atrás. A por cuatro, porque si toco un peso, a fondo perdido, se padece, porque cuando me das un pollo y una máquina, le serviría mucho. Entonces él está aconsejando todo eso y no está hecho para ellas, para no darse. Yo soy una máquina, que hay una técnica. Nada más una duda técnica. ¿Cómo garantizas tú el uso y que te la reintegre, no? Te la reintegre en las condiciones de uso para que tú no puedas hacer? Cuando se les entrega el señor Quique, es un caso de que no alimentar porque la van a estar bien, donde ella firma, que el señor Quique está bien, aparte del contacto de la Comoda, que también viene ahí, este, ya cuando ella, el señor Quique está en la tarde, como hace tres meses, él va y le fija que es un algo único para lo que le solucionara a la máquina. De lo contrario, es algo que se refiere. ¿Ellos se cargan del norte de la vida? Sí, la gente que la quisiera venir. Y si les va bien a las cosas, que les toman nueva la vacuna, yo pienso, por ahora decidir que a muchos les podrían. Gracias. No sé qué decisión ustedes no conocen más que yo. Yo ahorita leí una leída y lo que es que entendí es que el municipio les debe todavía el terreno pues del estacionamiento del núcleo del torneo secretario y de las afectaciones del circuito interior presentan aquí por parte de obras públicas y de sindicatura un noto que si nosotros como municipio les damos no serían efectivos sino servicios a lo que entendí. Mis pedidos a Guapo Tati han nombrado al público obras públicas y las alimentaciones las del total de dos millones de un millón 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 supuestamente este informe si nosotros les pagáramos a los alcalamas cuando se les lleve el terreno deberemos de pagar 5 millones 645 mil y pues con los servicios no sé ustedes que opinen los terrenos son menos tablas ajá hasta el millón son menos tablas y los otros los servicios están valorados en menos o sea según los incámenes de las dependencias pues el día va sonanos pareciando por ahí muy pegadito considerando que los terrenos son en el mismo lugar ambos son en valores en valores pesos por pesos y como condicionante para solucionar la boca de los que fueron afectados por el circuito estaba en las células laterales y en este caso chaval se puede decir si ellos estaban conscientes de eso o no que no es un caso menor pero porque la lateral entonces se pudo 50 metros de lateral fuerte y todavía lateral porque creo que pasa desde el trabajo de los que comentaba en tu tabla es que nos hagan un presupuesto de cuando se salve esto para poder para abrir esa no pero más que nada si ellos están conscientes porque si les autorizas esto y te dices si pero tienes que poner la lateral y tienes que poner el puente a lo mejor ya la negociación va a decir no te van a aceptar ellos cuando se dichaba el otro día me comentaban en el día de giro restringido se veía que se dio la vuelta por ahí y que no podía haber laterales no conocen los trazos del circuito como no pues me dijo que no que no se podían hacer laterales como no que no había fincas sino todavía ya había pero yo estaba hablando del mismo del central del teléfono o sea no exactamente y es que si no lo lo hay ahí no continúa así es porque se ve y hay la parte que vas así y no se sacaba la calle es por la lateral me parece que en ese tramo de Guadalupe lo que hace falta son los cuatro carriles centrales chavas decía que no se puede hacer porque por un lado ya estaba picado no es que las que están funcionando los laterales van a los cuatro carriles centrales entonces es que no se puede hacer porque hay una aldea de luz que sí se puede hacer entonces yo creo que es más grande como conocen técnicas que la lucha de ministro someterá a votación a la próxima para que la colegiamos es que es que es que tiene el trazo de eso sí mejor colegial porque ya hay que lo defiendan bien les agradezco mucho su asistencia muchas gracias le absorbamos la comisión de enseñanza y los esperamos en la oficina para a quienes me van a acompañar para uno de los proyectos que traen los cercanamente los Andrés muchas gracias gracias